Muy buenas tardes, queridos. Aquí habla Mándala y Mándala ama a Jesús. Esto es un video de agradecimiento. Estoy muy contento por las personas que están apoyando este ministerio que tenemos nosotros, yo con mi esposa. Y había varias situaciones difíciles en el año pasado. Estaba repasando el 2018 en mi mente y quería agradecerles por convicción para aquellas personas que no vinieron solamente a destruir o criticar todo, sino que se pusieron en nuestro lugar y nos dieron su apoyo, nos dieron palabras de ánimo, nos incluyeron en sus oraciones. Y también había varias personas que estaban ofrendando y nosotros no lo tomamos eso como autoentendido. Como ustedes saben, nosotros lo hacemos todo esto sin cobrar absolutamente nada, por más que hay gente que dice el contrario, pero yo lo menciono, que nosotros lo hacemos para la gloria de Dios. Nosotros queremos que las almas estén salvos y que se van a la vida eterna y que no se van a la condenación. Eso es realmente mi motivador primario es evitar la condenación para cualquier alma que quiere acercarse a Jesús y recibir remisión por sus pecados a través de los pecados a través de la sangre de Jesús en la cruz. Así que estamos muy agradecidos y quería también agregar un comentario sobre esa parte de las ofrendas que nosotros cuando alguien nos insista en enviar algo, nosotros lo recibimos cuando la persona tiene la convicción de hacerlo. Esa es la única razón en realidad porque está el vínculo del Paypal en el canal del YouTube. No es porque nosotros estamos pidiendo dinero en ningún lado, estamos pidiendo dinero, pero damos esa posibilidad de dar el apoyo a aquellos que tienen esa convicción, nada más. Y quería agregar también que estoy muy consciente de sus esfuerzos que están haciendo las personas que oran para nosotros y también las personas que nos dan apoyo material, que no siempre es dinero, por supuesto. También hay personas que te dan de otra forma apoyo material que estás viviendo en este mundo, ¿no? Y quería agregar sobre este tema también que nosotros no damos, no se pueden comprar en este sentido oraciones. Eso quería decir, es muy importante. Si alguien de ustedes tiene convicción de mandar una ofrenda, no lo hagan cuando quieran una oración en cambio a esta ofrenda. O sea, lo que quiero decir es que no vinculen el dinero con lo que es la oración. Eso está, lo rechazamos nosotros y también la Biblia lo está rechazando. El Señor lo indigna y hay personas como por ejemplo el hechicero, el brujo que se encontró con los apóstoles y pensaba que puede comprar los dones del Espíritu Santo, ¿no? Así que en este sentido les quiero dejar ese mensaje que tomen conciencia y que oren antes de hacer algo que no está dentro de la voluntad del Señor. Así que estamos listos para el 2019. Hay bastante resistencia, más que nada que son videos que hablan de la homosexualidad y videos donde se manifiestan los demonios. Esas son las dos cosas más fuertes que le molestan al diablo y donde más nos están atacando con lo que estamos haciendo. Así que vamos a seguir luchando para el Señor y estamos muy contentos que hay tantas personas que se interesan por las cosas del Señor que les pone muy feliz a mí y a mi esposa. Y que más les quería decir que estamos realmente no contestando ningún mail en el momento porque simplemente no llegamos y solamente tomamos alguna llamada en el Skype. Cada día tratamos en la tarde, en la noche, de tomar alguna llamada en el Skype en tiempo argentina. Entre las 8 y las 11, más o menos, no podemos siempre estar a la misma hora porque tenemos otras obligaciones de la vida cotidiana, tenemos familia, trabajamos. Así que creo que se entiende, ¿no? Pero tratamos de tomar cada día al menos una llamada cuando podemos. Pero bueno, mi primer llamado en realidad no es hacer liberaciones, sino que es la enseñanza y compartir lo que estoy aprendiendo de la palabra. Así que les pido por favor que lo entiendan también. Que por más que me gusta mucho ayudar, que mi primer lugar es estar en tranquilidad, en soledad con la palabra y en oración con el Señor y luego compartir con ustedes lo que Él me va mostrando. Así que eso es todo para hoy. Les mandamos un abrazo muy grande. Le pido al Padre Celestial que les va bendiciendo en este momento a todos ustedes que están afuera ahí y que les vaya bien en su camino, que tengan paz en su corazón y que el Señor Jesús les bendiga abundantemente en cada momento de su vida y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias por todo vuestro apoyo y vuestras oraciones. Hasta la próxima. Gracias.